Y bueno, porque ya lo habíamos avisado, estamos en un Sabías D, el señor David Mazer. David Mazer. Habíamos dicho que íbamos a hacer un Sabías D de los, el top que hicimos de DJs españoles, de Tecno. Y bueno, comenzamos obviamente por Oscar Mulero y el segundo David Mazer. David Mazer. Así que, bueno, te vas a traer unos cuantos datos después. Y bueno, en la primera presentación nos vamos a comenzar un poquito con el señor David Mazer. La verdad que un muchacho prodigioso. Prodigioso. Realmente. Vamos a decirles que, para empezar, si van a ver su logotipo, es un casco espartano. Es verdad, y que sale en uno de sus videos y todo. Tiene uno real en la casa y me pareció muy simpático eso. Y nos comentó eso porque, también, otro dato interesante, es que estuvo en vitamina. Estuvo en vitamina, realmente. Así que está entrevistado, lo pueden escuchar directamente. Tiene mucho, mucho, mucho... Está en el canal y va a salir por aquí. Mucho material de la entrevista. También tenemos que decirles que si quieren verlo en acción, tienen por lo menos dos videoclips oficiales. Exactamente. Uno se llama Signals. Signals y el más reciente se llama My Game. Eso es lo que tiene que ver con videoclips oficiales de sus temas. También pueden verlo en YouTube con sus directos, con sus máquinas, todas puestas sobre la mesa. Es porque muy particular. Es muy particular. Dejo realmente de las máquinas para que no suene que estás haciendo siempre lo mismo con las mismas cinco máquinas. Sí, eso, 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 eso está bueno. Eso está muy bueno. Y le da ese tinte particular para ser un arte a técnico. Totalmente, sí. Otro detalle también es que edita muy poco en MP3 y mucho en vinilo. Mucho, mucho, mucho en vinilo. Incluso, entonces, en su vinilo más reciente que es Dark Legacy, que lo editó en Dark Vortex, su propio sello. Exactamente. Te entrega un triple vinilo y también un USB para que... Se ve con el logotipo espartano y aparte el vinilo firmado también y tal. La verdad, fantástico. Descubrimos a Dark Legacy justamente por los chicos de Spets Duo. Así que, bueno, ahí fue cuando empezamos a charlar con él y fue muy interesante. Bueno, también aparte de eso, la revista Techno's Paris, que la deben conocer, voy a dejar el logotipo, la van a estar viendo. Le hizo una pequeña entrada de este de su estudio. ¿Qué es un privilegio? Porque cuando van a tu estudio, hay algo que se interesa. Sí, claro. Es otra cosa distinta y todo lo demás. Que han tocado, bueno, en una cantidad de parte del mundo, ha venido a terminar acá en Latinoamérica. Estuvo en Chile, estuvo en Buenos Aires, también estuvo en Colombia. Pero también ha estado en Trezo, en Alemania. En Alemania y en Japón. Y en Japón. Y un dato muy interesante es que ha sacado música, es el único español que ha sacado música con el señor Dave Clark. Dave Clark, totalmente. Así que hay muy buena conexión, realmente. Muy buena conexión. Conoce a trabajar con Dave Clark, que es un veterano del Techno, realmente que sabe muy bien y tiene un estilo muy definido. Así que para colaborar con David, realmente tienen que haberse entendido perfectamente. Perfectamente. Así que, bueno, esto es Sabías de... Señor David Meiser, nos vemos en el próximo programa. No se olviden, compartan. Hagan todo lo que tienen que decir, denle un like. Hagan todo lo que tienen que decir. Chicos, nos vemos en el próximo Sabía de... No sé, quizá hagamos el de Fatima Hatsi. Quizá hagamos el de Paco Zuna. Veremos, veremos. Que pasen mi chapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!